Por Castilla la Nueva me comprometo Hicimos realidad un compromiso adquirido con la población con movilidad reducida, realizando la intervención de 10 manzanas en la zona céntrica que generó espacios de movilidad segura para todos los castellanos. Envejeció esta zona y garantizó una reestructuración que mejoró la movilidad en la carrera octava. Sin lugar a duda la implementación de este proyecto de andenes para mi gente ha sido un éxito. Hemos trabajado mancomunadamente con los serenos para garantizar el uso adecuado de andenes y vías para mi gente. Implementamos el bicicarril incentivando el uso de la bicicleta para una movilidad rápida y segura y generamos zonas de parqueo en este sector. Castilla la Nueva necesita del compromiso de sus habitantes y para eso el mandatario William Medina ha querido mejorar las segregaciones de su comunidad ante la ciclorruta y calzada vehicular, reuniéndose con comerciantes y llegando a las siguientes decisiones. Primero, será permitido el estacionamiento temporal de los vehículos y motos, en corto tiempo para efectos de adelantar las actividades de compra. Segundo, se reemplazará los bordillos que demarcan el bicicarril de la carrera octava por tachas reflectivas, que no generen ninguna segregación, lo cual disminuirá el riesgo de incidentes. Tercero, se modificará el decreto de carga y descarga de mercancía en la zona centro, permitiendo la maniobra de horario que no sea de mayor demanda vehicular y de viciusuarios. Cuarto, se realizará prueba piloto en parqueo de motos frente al polideportivo, desde las 6 de la noche a 11 de la noche, buscando un previo análisis de la situación de parqueo para permitir de manera definitiva el parqueo en baterías de ángulo de 90 grados en este sector. Invitamos a todos los castellanos para que se comprometan por Castilla-La Nueva y juntos hagamos de Castilla-La Nueva un municipio mejor. Por Castilla-La Nueva me comprometo.